Esta es una colmena de melipona eburnea que hay acá en la zona. Generalmente esta melipona eburnea es un poquito más clara, más amarilla e intensa que las demás eburneas que se conocen. Ahí podemos observar que hay una guardiana en la piquera. Esta tiene una, dos, tres salsas para cría. Esta es una caja modelo IMPA pero un poco más grande. Tiene 26 y medio por 26 y medio en medida externa y media interna. Tiene 20 por 20 con un grosor de la madera de 3 centímetros de espesor. Vamos a abrir para ver cómo está el avance. Vamos a tener que abrir. Guau, interesante. Muy, muy poblada. Están, ya están en la siguiente alza llenando de reservas. Al parecer hay bastante ingreso de néctar en la zona en estos momentos. Y para una caja de ese tamaño se ve bastante bonita, bastante poblada y muy productiva esta genética de melipona eburnea. ¡Gracias! ¡Gracias!